Este fue el alumno de mi tema grabado en los milagros de historiáticos con mucho cariño, promocionando. Voy a tirarme la larpa para cantarle a mi llano y a mi patria colombiana reviviendo el sentimiento de la dama bolivariana y cantando con aprecio en la tierra venezolana unidas por el destino, su baño del libertador y antes de cielo y sabana de toros, roga y caballo y cubieras en las playas de matador y chinchos rojos, guardas y llenso con sana Cuando voy por tus caminos, sabana, de mi cariño siento que se agranda mi alma se abanican los recuerdos de mi lisa tierra llana la fragancia de los lirios perfumando las mañanas y el patro de mi canta de 10 gigantes a cada parazo con aire y una tonada el viento peinte y rosante su cabellera encantada y el patro de mi amor sin poder decirte nada hoy quiero dejar plasmado sobre el viento de mi vida y en lo profundo de mi alma constelación de lucero, gringo, lleno y lujas aclaras la venda de cuatro heriones en las tiernas madrugadas ya no vio, tú eres mi paleta lentida y la conservo entre mi pecho y mi espalda los inusos de esperanza de presente y de mañana la proyección del amor como una ilusión cerrada mis padres tienen la culpa que se dejen mis pensares cuando registran un arma se me grata el corazón y se encabrita mi atampa me tomo un palo de ron y mi espalda la garganta y el borgo ya de mi fila va despertando en silencio como palma enamorada la música sabanera me despeja el panorama la que circule en mis venas como un grudal de lloranza por eso ya no, querido, yo siempre en el sentimiento con una conciencia sana, forjando en la juventud dale tu amor y constancia para lograr el perfil que necesita mi patria quizás logremos un día que le hicierta muy su sensibilidad a su alma y unidos por el amor con dignidad y esperanza que la cabeza sin diga se le pongan las armas ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!